¿Qué tal amigos? Les agradezco que nos acompañen en una nueva edición de nuestro boletín UltraTips. Para llevar a cabo la inspección de componentes estructurales, principalmente la soldadura, la AWS establece cuáles son los requerimientos, así como los accesorios con los cuales deben llevarse a cabo esta inspección. También en algunas partes, como el párrafo 619 y la parte G, establecen algunas técnicas alternativas, las cuales nos van a permitir tener una mejor probabilidad de detección, así como también garantizar los resultados. En esta edición mostraremos la técnica de FaceArray, la cual nos va a permitir tener una mayor probabilidad de detección, así como una reserva de ganancia al realizar la calibración y también la inspección y la evaluación de los resultados. Para llevar a cabo nuestra inspección por medio de arreglo de fases en la aplicación AWS D11, vamos a utilizar nuestro equipo de arreglo de fases con un workflow para AWS, un transductor de 225 MHz y 16 elementos. La ventaja que vamos a tener es que el pitch es de 1.5 milímetros. Con esto vamos a configurar el transductor con 11 elementos, caracterizando el tamaño de un transductor convencional. Y para el ajuste, tanto en distancia como en sensibilidad, utilizaremos un bloque alterno, como lo marca el anexo G, el bloque DSC, y utilizaremos la ranura para la sensibilidad. Para realizar nuestro ajuste de prueba, hemos comunicado a nuestro equipo con nuestra PC para tener un acceso remoto y visualizarlo de mejor manera. Este aparecerá del lado derecho de nuestra pantalla. Iniciamos nuestro workflow. Damos un clic en OK. Damos clic en el ícono de flecha hacia la derecha, ya que esta configuración ya está predeterminada. Vamos a limpiar el acoplante de nuestra zapata, en caso de que tuviese, ya que verificará el número de cristales o elementos inactivos. Vamos a oprimir el ícono de calibración. Si aparece en verde, significa que esto está de manera adecuada o funcionando correctamente. Damos un clic hacia la derecha. Y vamos a realizar el primer ajuste, que es el retardo de zapata. Vamos a colocar un poco de acoplante sobre nuestro bloque. Y vamos a colocar nuestro transductor. Una de las ventajas que vamos a tener con arreglo de fases es que al realizar nuestro ajuste o retardo de zapata, podemos realizar el ajuste para todos los ángulos 45, 60 y 70 grados, como nos marca AWS, que debemos utilizar para la inspección. Vamos a colocar nuestro transductor ubicando la máxima amplitud de la indicación sobre la compuerta y se puede observar que el punto índice o la salida del as coincide con el cero. Por lo tanto, todos los ases están saliendo o están generándose desde esta posición. Además, otra ventaja que tenemos con arreglo de fases es que al darle los valores de la zapata, este ajusta todo lo necesario para que los valores sean dados no desde el punto índice, sino del frente de la zapata. Una vez colocado nuestro transductor en la posición, oprimimos el ícono de calibración y realizará el ajuste. Nuevamente. Ahí está. Todos nuestros ases están ajustados ahora a la misma distancia y todas las distancias serán a partir del frente de la zapata. Continuamos con nuestro ajuste dando un clic en el botón hacia la derecha y ahora realizaremos el ajuste en distancia. Nuevamente vamos a buscar esta máxima amplitud. Ahí está. Y oprimimos el ícono de calibración para la primera referencia, que es a una pulgada. Nuevamente, el ícono de calibración para nuestra referencia a cinco pulgadas. Una vez realizado, damos el clic en la flecha de siguiente o hacia la derecha. Algo muy importante mencionar es que ahora con arreglo de fases vamos a tener una gran ventaja y es que en nuestro barrido tenemos ángulos desde 45 o desde 40 grados hasta 75 grados. Esto nos va a facilitar nuestra inspección, ya que AWS nos dice que para ciertos espesores debemos realizar la inspección a 45, 60 y 70 grados. Asimismo, la tabla 6.7 nos dice que si encontramos indicaciones en las zonas de fusión, debemos inspeccionar con 45, 60 y 70 grados de acuerdo a la que sea más perpendicular con respecto a la discontinuidad y así evaluarlo. La ventaja de utilizar un bloque alternativo como es el bloque DSC y la ranura que está permitido en el anexo G nos va a permitir o obtener un ajuste desde una sola posición para todos los ángulos con los cuales yo puedo inspeccionar. Como se puede observar, tenemos la ranura y esta ajusta prácticamente 45, 60 y 70 grados con una sola posición. Vamos a oprimir el ícono de calibrar y él de manera automática va a calcular las leyes focales así como el ajuste de ganancia para todas nuestras indicaciones provenientes de los ecos de 45. Vamos a colocar nuestro cursor a 45 grados, 49, 47, 46, 45 grados y podemos observar que la ganancia es de 50%. Asimismo, podemos ver que la ganancia con la que estamos realizando nuestro ajuste es de 32.9 decibeles. Comparado con ultrasonido convencional, esta ganancia sería imposible y esto se debe a que estamos utilizando no un frente de onda, sino estamos utilizando 11 frentes de onda que es la configuración de nuestros cristales. Por lo tanto, tenemos una mejor reserva de ganancia así como también vamos a poder realizar una detección más alta debido a que no solo estamos inspeccionando con un ángulo, sino estamos inspeccionando con una serie de ángulos que puede ir desde 30 o hasta 128 ángulos debido a las leyes focales. Una vez que hemos realizado nuestro ajuste de sensibilidad, vamos a ver a 60 grados, 56, 58, 60 grados y podemos observar que la sensibilidad sigue estando a 50% más menos 5 como nos menciona nuestro documento de referencia y vamos ahora a 70 grados. Aquí está, podemos observar que la amplitud de los ecos en cualquiera de los tres ángulos está en la misma proporción. Por lo tanto, con una sola zapata podemos realizar nuestra inspección con los tres ángulos y evaluarlos de la misma manera ya que el ajuste de sensibilidad es el mismo para todos. Vamos a continuar con nuestra inspección en una pieza de soldadura. AWS establece ciertas condiciones para la inspección. Una de ellas es que se debe llevar a cabo la inspección con primera pierna. Para esto, se puede esmerilar el cordón de la soldadura o hasta donde sea posible acercar el transductor lo más posible. Por lo tanto, la inspección en juntas a tope se puede llevar a cabo por la cara A en ambos lados o en su defecto por la cara B que sería por la parte inferior. Esto con la finalidad de todo interpretarlo con la primera pierna. En caso de no ser posible, debemos mover el transductor hacia atrás para poder localizar las discontinuidades ya sea con segunda o hasta tercera pierna. Una de las ventajas de arreglo de fases es que podemos inspeccionar prácticamente con una sola posición todo el cordón de la soldadura. Hemos configurado en nuestro equipo el bisel o la preparación de nuestra junta. Asimismo, también podemos observar el ángulo que hemos colocado a 70 grados ya que de acuerdo al espesor nuestra tabla 6.7 nos especifica cuáles son las condiciones de inspección. Vamos a realizar nuestra inspección. hemos colocado acoplante y vamos a observar algunas indicaciones que son propias de la misma inspección como lo que es raíz y corona. Al realizar el movimiento de nuestro transductor podemos observar que estas indicaciones permanecen. Esto quiere decir la corona vista con ángulos menores que aparece en la parte inferior y la raíz muy pequeña en la parte superior o casi en medio de nuestro bisel. Vamos a seguir moviendo hasta encontrar una discontinuidad. aquí parece que hemos encontrado una discontinuidad aquí se puede observar vamos a buscar la mayor amplitud haciendo nuestro movimiento radial y podemos ver que esta indicación que está muy cerca de nuestro cursor de 70 grados esta indicación aparece pero no está con 70 grados por lo tanto la norma nos dice o nuestro documento de referencia nos dice que debemos hacer que la indicación aparezca o incida en el ángulo con que estamos inspeccionando por lo tanto vamos a mover nuestro transductor de arreglo de fases hasta que le encuentre la mayor amplitud o quede al centro de 70 grados una vez que hemos encontrado la mayor amplitud vamos a llevar a cabo nuestra inspección un poquito más atrás hacemos nuestro movimiento radial ahí está podemos ver que ahora sí ya se encuentra la mayor amplitud al centro del ángulo de 70 grados también hemos configurado nuestras lecturas de tal manera que podamos llevar a cabo nuestra evaluación de manera rápida ya que esta no lo hace de manera automática tenemos una lectura en la parte superior derecha que se llama DVRA esta nos dice cuántos decibeles por arriba de la compuerta se encuentra nuestra indicación por lo tanto nos dice que son 8.9 si yo disminuyera nuestra referencia los 8.9 decibeles la amplitud de este eco llegará al 50% como nos lo marca nuestro documento de referencia sin embargo una ventaja de esto es hacerlo rápido por lo tanto este valor correspondería a la resta de A menos B siendo este valor negativo así mismo el factor de atenuación lo vamos a obtener de la lectura SA que es el recorrido de las menos una pulgada multiplicado por 2 esto quedaría 2.125 menos 1 multiplicado por 2 nos daría un valor de 2.250 por lo tanto sería un valor de 2 la resta quedaría menos 8.9 menos 2 tendríamos un valor de menos 6.9 esto significaría un valor de menos 7 de acuerdo a nuestras tablas ya sería la evaluación si es carga estática sería una clasificación A de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo a nuestras cargas cíclicas necesitaríamos realizar la consulta esta es una de las ventajas que tenemos otra ventaja que tenemos con arreglo de fases es que si encontramos indicaciones que pudieran estar en la zona de fusión nosotros tendríamos que realizar una inspección adicional con 45 60 y 70 grados la que encuentre con la mayor perpendicularidad la discontinuidad con el ultrasonido con ese ángulo deberíamos de evaluarlo una ventaja es que nosotros al realizar la inspección con una sola zapata y con un barrido electrónico entre 40 y 75 prácticamente nosotros ahora estamos viendo nuestras indicaciones y podemos evaluarlas de manera inmediata ya que con ello no necesitaríamos cambiar nuestro accesorio ni realizar un ajuste adicional de nuestro equipo a continuación realizaremos la inspección del mismo componente pero ahora con ultrasonido convencional hemos realizado el ajuste de nuestro equipo y vamos a colocar el transductor sobre nuestra pieza como mencioné es importante hacer la inspección lo más pegado al cordón de la soldadura en caso de que no esté esmerilada para inspeccionar con primera pierna sin embargo aquí si tenemos que hacer el barrido hacia atrás o hacia adelante con la finalidad de ubicar las discontinuidades localizadas en nuestro componente o en nuestra soldadura podemos observar la pantalla del equipo que se presentan en caso de tener indicaciones aquí podemos observar ya una pequeña indicación que aparece en nuestra pantalla cerca de la primera pierna ahí está vamos a observarla y vamos a buscarla con la primera pierna como lo marca nuestro documento vamos a buscar aquí está y ahora vamos a buscar la máxima amplitud nuevamente moviendo hacia atrás hacia adelante el transductor como pueden observar la inspección es un poco más extensa ya que tenemos que mover el transductor hacia atrás hacia adelante y de manera radial con arreglo de fases este movimiento prácticamente nosotros lo evitamos ya que podemos inspeccionar todo el componente o toda la soldadura con la misma posición con las leyes focales desde 40 hasta 75 grados ahora vamos a hacer la evaluación una ventaja que tiene nuestro equipo es que una vez que tenemos la referencia el equipo evalúa de manera automática tenemos nuestra referencia a 52.6 decibeles y al colocar la compuerta este hace el ajuste automático la indicación para llegar al 50% tendría que tener 57.5 el factor de atenuación lo calcula y nos da un rating de 3 a diferencia de arreglo de fases nos dio una indicación que tenía un valor de menos 10 esto significa que a pesar de que aquí en ultrasonido convencional la misma discontinuidad de acuerdo a nuestra tabla de referencia también está rechazada el criterio se vuelve más sensible pero también más estricto por lo tanto tenemos una gran ventaja al realizar nuestras inspecciones ya que con esto podemos comprobar que arreglo de fases nos permite tener una gran ventaja al tener una mayor cantidad o reserva de ganancia que quiere decir esto indicaciones con mayor amplitud pero con menos decibeles y además la probabilidad de detección mayor ya que para poder detectar las indicaciones que encontramos a 60 y a 40 grados tendríamos que nosotros ahora mover el transductor una vez evaluada esta indicación ahora movemos el transductor hacia atrás hacia adelante y podemos ver aquí las indicaciones provenientes de las otras discontinuidades sin embargo ya estamos en segunda o en segunda pierna esto nos da que al evaluarlas pudiéramos llegar a tener un factor de atenuación un poco más bajo o la amplitud más baja por lo tanto las indicaciones se evaluarían de diferente forma sin embargo arreglo de fases nos permite tener una mayor amplitud y ser más estricto al momento de evaluar otra consideración que debemos de tener es que AWS nos especifica que podemos hacer la inspección por la cara A en los dos lados o por la cara B con la finalidad de poder garantizar hacer la inspección con primera pierna como pudimos observar la técnica de arreglo de fases o Face Array nos permite tener una mayor probabilidad de detección así como una gran reserva de ganancia esto quiere decir indicaciones con mayor amplitud pero con menos decibeles asimismo obtener ángulos como son 45 y 60 grados para una inspección de otras discontinuidades que también deben de ser parte de esta inspección esto debe ser como lo dice el documento de referencia documentado en nuestro procedimiento para que sea avalado por un ingeniero o un nivel 3 esperando que esta información sea de gran utilidad para sus inspecciones los esperamos en nuestra siguiente edición no sin antes recordarle que nos visiten nuestro canal y nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!